No está mal tampoco el Brave King, siento yo. Ahora OG necesita una respuesta, vamos a ver. Ok, oh. ¡No, no, no! Intentan escalar encima. ¿Cuánto daño encima del Caprico? No puede ser para terminar perdiendo la vida Así le queda un solo golpe en Laser No termina premiando Nine recibe demasiado castigo ¿Hay visión o no? Sí Cae finalmente Sneaking Pero se salva Nine Sí, tal cual como venía mencionando Por ahí ya La ventaja que está ejerciendo la escuadra Equipo de Tundra No, cuidado Pata termina perdiendo la vida Y mediadamente sigue la presión bajo Yuragi Tan solo el Shadow Star Le termina expectando Nine 4 Me cancelar TP Yuragi se va a terminar Yendo a salvo Pero en esa situación Se compromete ahora Mucho Tundra Llega Solvai nada más Láser y el misil Termina premiando Muy buena verdad El Phantom en Prey Va a ser Ten Sky Como el juego anterior En el que terminaba siendo ya 4.000 Cerca de 5.000 En este minuto de juego Pero eso mismo Siento de que aún tiene Muchas capacidades de escoger El equipo de G Cuidado Yuragi Te peas dentro de los árboles Llega a 3-T Escocha de 3-T Y ahora La condena sobre él Intentó escapar Pero no lo va a terminar Posido de por éxito Porque llega Brin Esfero Fein Terminan aniquilando Inmediatamente Pero vienen a contra El equipo de OG Cuidado Ahí Solvai Arena también disponible Termina impactando Espíritu Marlo Clavan a la misma arena Termina prendiéndolo Inmediatamente Y ahora viene la contra Muy buena Porque el segundo Ok Va a ir por Septer No está correcto Creo que vamos a ver Oh no Puede ser Amar Acaba de caer en la parte de abajo ¿Qué pasó? Muy distraído Amar Y es que estabas en zona peligrosa Mientras que Yuragi También está parmiando Ya tiene su Mantestine Se va a intentar mostrar En la línea Bajo la intención De que OG no saben De que están dentro De Peter Sean Van a ir a por falta Del suicidio Prácticamente Que se va a terminar Quedando Llega el Subarm Por ahí También impacta Nada más Y nada menos Que el Insuel Pero demasiado tarde Que la tiene disponible Nine Se balanza El Blink Llega Insuel Nada más Uy Es Nick Lo previene Con el Tether Llega Las Pyro Mars Bajo la arena Pero ACF Muy expuesto Ahora Ray Crickeando Los Láser Uy Pesan Cuidado con el Scepter De BCN Termina aniquilando Sneaky nada más Misha desde atrás Llega el Sonic Puey ATF Aún sigue vivo Que va a perder La primera vida Tan solo Breaking Va a llegar al segundo round Cuidado con Nine Está muy expuesto Termina perdiendo La primera vida La inmortalidad Realmente va a terminar Siendo consumida Por ahí Mientras tanto Paga con Sucidil Y también Misha Del equipo de OG Ya que también Así va a ir Que Sneaky Por ahí Para recordar Pero no por mucho tiempo Ya que Yuragi Caí en la zona De medio Bici Intentando buscar Reflegada Pero Dragon Tail Lo frenense Con la visión De ventaja Eso es lo preocupante O sea OG está regalando Ventaja Mira nuevamente Misha Ok Oh no puede ser Acaban de encontrar A Yuragi una vez más Esto es la catástrofe Y ahora llega la arena Cuidado Yuragi aguanta Tiro un Sneaking No es Sonic Waze de lleno Y es que está protegiendo Finalmente Bici Y más lugar Pero no lo suficiente Va a terminar cayendo Ante la espada De Skeeter Ahora el relo Ok Se quiere zafar o no Si Termina huyendo rápidamente Sneaking La persecución hacia el otro lado Bici En contra de Nine Lo acaba de encontrar O no Si está saltando Bici Lo puede matar Perfecto Sin embargo Skeeter Acaba de encontrar Una víctima mucho más jugosa Y tiene nombre Se llama Bici Lo va a asesinar A como de lugar 3-3 Llegaba para incinerarlo Lo mismo El mismo destino Corre Misha Double kill para 3-3 Y Taiga va a ser el siguiente En la lista El cuarto El cuarto Para ser exactos De el otro lado Acaba de cancelar a Bici Si Perfecta La pelea para Tondra Y ahora termina siendo asesinado Bici Tiene que volver a pagarse La arena ya ha sido forzada Pero no hay más recursos Skeeter Muy comprometido Yuragi El daño Si Va a terminar asesinando Tan solo la primera vida First round Abajo El segundo round Aquí está de vuelta Skeeter Van a ir los chicos de Uji O no Se lo está pensando a Mar Está tomando a los chicos de Uji Cuidado Fata Inicia de buena manera Bici ¿Qué hace Bici Imagino puede ser Skeeter El daño Bici Aguanta No es posible Acaba de caer Bici Una vez más Fata Se tiene que pagar Pues también había muerto Yuragi silenciado Rápidamente La amante style El daño encima de Skeeter Sneaking Es quien termina regenerando Su compañero Amar Tiene la insula encima Pero no se quiere comprometer Una vez más ¿Qué pasa con Amar? No 3-3 Se lanza Encima de Taiga Solvine De buena manera Nine La BKB Activada Ahora sí Por parte De muchos chicos Aquí De la facción de Uji Nine En problemas Yuragi El daño Amar Perfecto La sincronización Skeeter Termina perdiendo la vida Lo mismo Nine No puede ser El silence de Taiga Perfecto Aniquila el midlaner De Tundra Yuragi Tiene la ventaja De momento Tundra Empieza a retroceder Amar El timing No era el correcto Se tiene que pagar Nine Finalmente Sabe que 50 segundos Abajo el Tinker No pueden hacer nada Amar va a terminar Perdiendo la vida De buena manera 3-3 Si quiere lanzar o no Misha Skeeter se compromete Encima de Taiga Misha empieza a huir Lo mismo Yuragi Pero Fata Viene a detener su huida El rey lo que es del otro lado 3-3 Va a ir encima De la Weaver No van a terminar Asesinando lo mismo Yuragi Déjate llevar Déjate llevar Yuragi Pues es la Team Vibe A favor De la facción De Tundra Aciba la Bokabai Inmediatamente De la transmisión Surretilada Pero el 3-3 No se lo va a terminar Dejando a salvo Intenta forzarlo El Espiro Mar Fallido Aciba la Bokabai Inmediatamente Llega el Inferno A Blaze Fuerza de Arena Pero para qué Está absolutamente muerto Generando daño Con los láser Desde detrás Nada más Termina Acquivándolo A KB Porque estaba recibiendo Mucho castigo Un también Que tiene Daga Van a matar a Mar No puede ser En la parte superior Sin perfecta De ejecución Determinan Determinan asesinando Al offlaner Van a encontrar a BCM O no Fata Ok Yuragi Se repliega Rápidamente No puede ser Fata Acaba de encontrar a BCM Sin embargo Ya no tiene Stunt Lo acaban de silenciar De alguna manera Taiga Rápidamente El Solvay Pero Skeeter Y la BKB No van a dejar Oír a BCM Y del otro lado Esta Sneaky Pasa con OG Sinceramente Yo siento que algo Pasa con OG Creo que no los invitaron A la chocolatada No estoy seguro De qué pasó Cuidado Sonic Wave Encima de Taiga Lo terminan asesinando Rápidamente Así que sencillo Es para Nine Aniquilar a un support Y ahora sí Se viene el definitivo Cántalo ya Por favor OG No hay manera De defender esto Cuidado Yuragi La última apuesta Rápidamente Lung encima de él Si no hay nada Que hacer La Medusa Cae ante toda La facción de Tundra Lo mismo Sus barracas Y ahora ¿Qué tiene que hacer OG Para ganar esto Tundra Quiere sentenciar Fata Encuentro nomás Y es que se están lanzando De uno por uno Amar Tiene que forzar La arena Rápidamente La BKB Misha quiere comprometerse De igual manera Fata recibe mucho castigo La arena Lo termina castigando Llega a BCM Quería matar Finalmente a Nine No lo consigue Sneaky Activa su BKB En el Ayo Como tiene que sabe Swan Tiene que retroceder Con el Rico Se va a terminar llevando Si huye en el momento Justo ¿Cómo? Ni se vio con el Tether Acaba de llegar BCM Tan solo Esperando de regreso Al Ayo Y no son buenas noticias Para él Todos los que lo van a terminar Esperando detrás Acaba de llegar De regreso Lo termina cremando En el arbolito Inmediatamente Llega El Goch Review Que sentencia Sneaking Cae inmediatamente Pero por lo menos Termina salvando Podría ser interesante Tener un tercer enfrentamiento Fata rápidamente Se termina Lanzando Si una bicha Lo van a desaparecer Las BKB Terminan funcionando Yuragi Tiene que reflegarse Amar Termina forzando la suya La arena De buena manera Termina clamando Nine Ok Llega el Silence Amar Una vez Arena más Yuragi No aguanta el tirón Ahora si Empieza a golpear como loco En Sonic Wave Yuragi Una vez más La BKB 3-3 Fantastic Treasure Sword Ay Finalmente Skeeter vuelve a la vida Nuevamente va a encontrar Viziem No puede ser La taga a tiempo Rápidamente Viziem Sigue escondido Lanzando misiles Como loco Yuragi Contra Skeeter Y no va a aguantar el tirón Yuragi Se acaba de quedar Completamente Solo El equipo de Tundra Prácticamente cerca De 1000 De network Por minuto Porque no llegamos Ni siquiera Al minuto 44 Por aquí Muchos Cuidados Con esto mismo Cuidado Llega a TF Llega a Inferno Blade Rápidamente No termina infectando El Dragon Tail Pero de igual manera No me interesa Frente el BKB ATF Intenta buscar su resplegada Lo van a intentar Cuando en el límite De la arena La llega La condenan Porque iba a lograr El TF De igual manera Pero Tundra tiene mucho detrás Se balanza Tan solo El Blink Llega Laza también Yuragi Lo que van a encontrar Por aquí Acaba de ser Aquí va inmediatamente Por igual manera Skeeter por ahí Comprometeando El Stone Gaze Tan solo Regenera con el casito 3-3 Y ahora A casi nada de caer Llega el Sonic Wade Logra aniquilar Tan solo A Taiga Va a seguir la proposición Visión generando daño Se trata con el láser Fata va a terminar Se un alquilado No Fata está escapando Junto con sus compañeros Llega a los bicicletos Ahora si lo termina Aniquilando a Fata Pero se balanza Cancela Ahora se balanza Skeeter Breathfire Blast No la doble El Intentir Colocado Sobrevisión Pero no interesa Intentando escapar Por su vida Pero no lo consigue a tiempo Tan solo la patita Lo intentaba No lo lograba Ya la condena Nueva cuenta Sobre Yuragi Que no tiene nada que hacer Silenciado Lo aniquilan Con el Sonic Wade Inmediatamente Cae ahora También 3-3 Pero Nine Sigue intentando Contar proposición Todos los muertos De inteligencia Dropeado Se le pisó Acaba de obtener Nine De nueva cuenta Acaba de encontrar Al King Garbyshian Cuidado con el Intuel Ha impactado Con celos sobre Nine No lo están viendo Llega el bling El misil El láser No tienen bling Uy Se le pide El link de Nine De donde escapar Strato de Bait Compromete La primera vida Está solo Skitter ya se ha replegado Está llegando a TF Llega el Spear of Mars También Logra obtener Con un God's Review Posiblemente La kill sentencial Si Y ni Refresheror Este bling también Cuidado con 3-3 Lo que van de ver Inmediatamente Al King Black B Va a 4-3 Green Stroke Stonkiss Ha sido activado Al King Black B Pero el Mana Shield En el momento justo Ahora sí La Debian Raper Desarmada Nada más Va a intentar buscar Proposición Yuragi Tiene que buscar La refriada Tan solo Ahí la defensa De manos de Tinker ATF Acaba de activar La refresheror De igual manera BKB De nueva vuelta Yuragi Mucho cuidado Expuesto Generando mucho daño Sobre Fata Puede terminar Aniquilando Si posiblemente Tan solo Los segundos Eterios Que termina generando Tierra de la primera Vida de Skitter Se lanza a Naya El bling Terminaba llegando La BKB Encendida Pero de igual manera Va a lograr aniquilarlo Y la condena No Yuragi Ahora expuesto La condena Sobre él Y no hay nada Que hacer Le ponen la mano Lo toman Inmediatamente Dos segundos No perdón Dos minutos De agonía Sin la medusa Es más que suficiente Para que Tundra Intente cerrar Este enfrentamiento Y ahora El equipo de Tundra Esporte En ventaja numérica Cinco En contra de dos Y no lo aceptan De momento Tundra va a intentar Buscar Ya la hacía el 4 Directamente Va a ir a por ella Sí, así va Va a intentar Ruedan por el 3 Rápidamente A Pinker Sintenciado Sin nada que hacer El órgano Termina llevando Hasta la muerte Los mantos Y ahora sí Lo termina aceptando Gilles Dropean los mantos De inteligencia En el piso De cual Como se lo hicieron A nuestro equipo Y terminan Avanzando Tundra A la final De la Lower Bracket